Música Julio Garavito Armero fue un matemático, astrónomo, ingeniero, economista y político colombiano nacido el 5 de enero de 1865 en Santa Fe de Bogotá. Tuvo que trabajar desde muy joven para sobrevivir debido a los escasos recursos económicos de su familia. Tras realizar sus estudios en el Colegio de San Bartolomé, entre 1885 y 1887, se dedicó a profundizar por su cuenta en sus conocimientos matemáticos. Siendo alumno, ya trabajaba como ensayador de la Casa de la Moneda en Santa Fe de Bogotá. En 1893 fue nombrado director del observatorio y ese mismo año se casó con María Luisa Cadena. En 1902 propuso al gobierno del presidente José Manuel Marroquín un plan para el observatorio confeccionado en la Carta de Colombia, con métodos astronómicos basado en la latitud de Bogotá. El proyecto fue aprobado y se creó en la Oficina de Longitudes, bajo la dirección de Garavito. Esta entidad se encargó de demarcar las fronteras del país y publicar mapas generales y regionales de Colombia. En 1916 viajó a Puerto Berrio, en Antioquia, para estudiar un eclipse lunar. Como docente, Garavito fue catedrático de mecánica racional, cálculo, cátedras retenidas hasta su muerte y astronomía. Como economista simpatizaba con algunas ideas de la época de la generación impulsada por Rafael Núñez, como el sistema centralista y la fundación del Banco Nacional. También le preocupaban las fluctuaciones del tipo de cambio y la devaluación del papel moneda. Asimismo alcanzó ciertas distinciones nacionales e internacionales, como ser miembro supernumerario de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, de la Sociedad Geográfica de Lima, la Astronomía de Francia y la Sociedad Belga de Astronomía. También fue candidato a formar parte de la Academia Hispanoamericana de Historia de las Ciencias y las Artes. Julio Garavito falleció el 11 de marzo de 1920, y el gobierno colombiano dictó un decreto donde se ordenó honrar la memoria de Garavito como científico colombiano publicando todas sus obras y la adopción de estas obras como textos para la docencia en las universidades del país. El Congreso Nacional también reconoció a Garavito como uno de los símbolos de la ingeniería colombiana y le dio el nombre a este científico a la orden que creó para honrar a los ingenieros colombianos. En 1970, la Unión Astronómica Internacional honró a Garavito asignando su nombre a uno de los cráteres del lado oscuro de la Luna. Ingenioso y recurrente en astronomía, Garavito, con sus trabajos analíticos y filosóficos, empleó métodos sencillos que le permitieron obtener interpretaciones correctas de los valores observados y abordar los grandes problemas de la mecánica. Profundizó en los problemas de la física mecánica de los electrones y la teoría de la relatividad en relación con la óptica y la aberración de la luz. Reconstruyó la óptica matemática, criticó las geometrías no euclidianas y los supuestos físicos ancestrales con el fin de actualizar los viejos principios de la mecánica. Asimismo, planteó una importante investigación sobre las ecuaciones finales para la construcción de unas nuevas tablas de la Luna. Autor del Juego de la Aguja, publicado en 1891, también escribió artículos en la revista Anales de la Ingeniería. De sus numerosas investigaciones matemáticas y astronómicas, escribió, desde 1906, ensayos sobre la crítica filosófica y la economía política. Aunque posiblemente Garavito es un gran desconocido por muchos, sin duda alguna es uno de los rostros más conocidos de Colombia, al ponerse en circulación desde 1996, el billete de 20.000 pesos colombianos donde él aparece, junto a unas imágenes de la Luna, del Observatorio Astronómico y varias figuras geométricas.